Las cosas cambiarán, orando, cualquier necesidad, Él la resolverá, orando, descansada en el Señor, sin esperarme llegar, orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Y en la una de la madrugada, y yo buscaba el rostro del Señor, 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 en compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti.